Bienvenidos, sentate cómodo aquí en Tati Salvatop, se pronostica un suculento top Tómate un tecito, un cafecito que hoy te presento las 5 curiosidades de los perros que te van a sorprender Puesta número 5 Se creía que la domesticación de los perros comenzó en Europa hace unos 32.000 años Cuando todavía los canes no eran nuestros amigos, sino que aún no habíamos formado los lazos que tenemos hoy en día Es decir, iniciábamos la etapa de relacionarnos entre nosotros Dicen las malas lenguas que estos eran atraídos por el olor de los alimentos que provenían de nuestros asentamientos Comiendo los restos que dejábamos a la interperie Los expertos opinan que el origen de la relación entre ambas especies era de beneficio mutuo ¿Cómo? Te preguntarás, era una especie de... ¡Ey! ¡Vamos! ¿Vos me proteges de los otros animales? ¿También me ayudas a cazarlos? Y te tiro un huesito, ¿qué te parece? Por otra parte, se dice que la domesticación fue hace unos 15.000 años Ya que los cráneos que fueron hallados hace 30.000 se asemejan más a los lobos que a los perros Pero, Tatis, ¿acaso eres idiota? ¿Para qué me cuentas la primera historia entonces? ¡Vos callate y atento, Pablito! Por lo que, basándonos en estos hechos, nuestros fieles amigos peludos aparecieron cerca del Neolítico La época en que llegó al mundo... ¡La agricultura! Los científicos compararon los cráneos con una impresora 3D Para poder refutar la primera teoría y dejar entrever que no eran perros Eran perras, no mentira, lobos Sí, lobos, los antecesores de estos Como dato extra, quería comentarles que la moda de las razas comenzó recién hace unos 200 años Puesto número 4 A diferencia de nosotros que tenemos las glándulas sudoríparas repartidas por todo el cuerpo Ellos no lo tienen igual, sino que sudan por las almohadillas de sus patas Si notaste alguna vez que tu perro deja como pisadas de humedad, ya sabes la respuesta Además, su temperatura corporal normal oscila entre 38 y 39 grados Cuando pasa en ese estado, el corazón bombea sangre caliente hacia la lengua Que está armada de glándulas salivares que eliminan el exceso de temperatura en forma de humedad En resumen, dale agüita al pobre, tu perro tiene sed Con esto quiero explicarte, saltando la parte científica, que tu perro tiene calor Ellos también expulsan el ardor por su cara y orejas Todo esto los ayuda a estar bien fresquitos Pero dale agua Puesto número 3 No se puede dudar de la inteligencia de nuestros amigos caninos Ellos muchas veces son capaces de saber lo que nosotros decimos Y eso está más que demostrado No solo por el tono en que les hablamos y nuestros gestos Sino la cantidad de palabras que son capaces de entender Gran cantidad de ellos comprenden las órdenes ¡Quieto! ¡Sientate! ¡Tomá! Pero si tenés paciencia, le podés enseñar hasta 100 palabras Según un estudio, pueden identificar hasta 160 También hay quien dice que pueden ser hasta 200 Y que incluso su capacidad de reconocer nuestro vocabulario puede llegar a alcanzar a la de un niño de 3 años Todos son capaces de aprender un montón Pero las razas más destacadas son los Border Collie, Pastor Alemán, Doberman, Labrador, Golden Retriever y Caniche Puesto número 2 Todavía hay mucha gente que cree que los perros solo ven en blanco y negro Pero no, ellos también llegaron a la era digital Ven a color Solo que la gama que ellos pueden distinguir es diferente a nosotros los aliens Digo, humanos, humanos Por ejemplo, distinguen el amarillo y el azul por encima de otros colores De boca tenían que ser Aparte, tienen mayor visión nocturna que nosotros Y son capaces de focalizar su atención a puntos a varios metros de distancia Puesto número 1 Cooper es un jitsu de 18 meses Es la mascota de una chica inglesa de 28 años Este amigo peludo es capaz de reconocer formas y colores Además, sabe sumar Cuando Christy, su dueña, descubrió el talento de su joven amigo Lo escribió en una agencia de talentos Allí sorprende a la gente resolviendo problemas matemáticos simples Su nivel de habilidad fue estimado al mismo que el de un niño humano de su misma edad Entrenado desde que era un cachorro para desarrollar tareas y llegar a ordenar juguetes según su color Así también indicar el número de objetos que hay Sabe poner las piezas en la forma de su casillero Realmente demuestra lo inteligentes que son nuestros amigos peludos Por eso se ganó el puesto número 1 Si quieres más, te suscribirás Si me ayudás, lo compartirás Le darás like de forma muy violenta Comparte con todos tus amigos Anímate, ya comenta Gracias, te lo agradezco Por regalarme el apoyo No me lo merezco Pero te quiero mi canal Compartiendo los videos Ser la familia del mal Ahí nos vemos